aprender a manejar y dirigir tu propio proyecto en youtube no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender todo lo básico para no cometer los errores típicos que cometemos cuando nos adentramos en este fascinante mundo de youtube en el 829 741 361 puedes apartar tu cuba le acaban de dar la libertad a manuel rivas el ex director de la onza que estuvo involucrado en el tema de júnior ramírez aquel abogado que fue secuestrado en el entorno de la universidad autónoma de santo domingo fue llevado a un lugar x nunca quedó en verdad claro dónde fue que se le quitó la vida si fue en el entorno de la oa se habló de un disparo luego apareció bollando en un río en fin todo un desastre todo un drama totalmente desagradable en el ámbito de lo humano se hablaron muchas cosas pero en verdad ya no tiene sentido volver o dar marcha atrás sobre el caso en sí ahora lo que sí queda es el vínculo supuesto de manuel rivas lo que sí queda es el tema de argenis contreras como la persona que dirigió ese proceso en el cual júnior ramírez pues terminó perdiendo su vida y a él le dieron 20 años de prisión yo voy a pasar de la noticia a lo que hay detrás de manuel rivas el descontento de jenny berenice cuando tildó esto de vergonzoso tiene que ver directamente con algo que ella teme en su foro interno que es lo que se ha comenzado a criticar incluso antes de este fallo el tema de la prisión preventiva ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo en el tema de la prisión preventiva sé perfectamente que la razón por la cual jenny berenice y bulson camacho son amantes de la prisión preventiva no tiene que ver oigan bien no tiene que ver con lo que he denunciado que es el asunto aquel de que la prisión preventiva es la base del negocio de la corrupción en el sistema penitenciario dominicano en el caso particular de ellos dos a ellos los mueve el tema de que son fiscales y el fiscal como tal digamos siempre acusa carece de la moderación y el equilibrio que tiene y de hecho siempre debe tener un juez jenny berenice y bulson camacho que en el pasado los he criticado hacen bien porque ese es el rol del fiscal acusar ahora la crítica oigan bien la crítica recae en el juez y aquí voy a llevarlo al ámbito general es el juez al que le toca recordar que el fiscal está para acusar es el juez a quien le toca recordar que hay un modelo de corrupción en el sistema penitenciario que recae en la prisión preventiva entiéndase que es el juez serio o justo o el juez corrupto ambos lo hacen mal cuando terminan decantándose por la prisión preventiva entonces el juez que es justo y honesto se deja manipular por la presión mediática pero el juez que es corrupto lo que hace es que termina componiéndose con un fiscal x y con un elemento en prisión y tienen un joint venture un negocio a tres partes y créanme que a esos jueces no les importa en lo absoluto ver el caso en cuestión sólo atisban a ver la ley que se quebrantó y le ponen precio a eso si no se cumple prisión preventiva eso es lo que hace un juez corrupto pero entonces el honesto cede se deja manipular entiéndase que como quiera tenemos un mal con el tema de la prisión preventiva pero en el caso de jenny berenice y wilson camacho oigan esto se va a utilizar este tema para criticar el accionar de ellos dos y tratar de como se diría por un lado es legitimar pero en este caso sería deslegitimar si una crítica en torno a la prisión preventiva porque ese es el tipo de prisión que ellos dos han estado utilizando en todos los casos que les ha tocado manejar y yo he dicho pero caramba simple sentido común no puede ser que todos los casos ameriten prisión preventiva eso es matemáticamente insostenible eso simplemente demuestra que existe un sesgo beligerante pero ya dije hacen bien total son fiscales ahora este caso de manuel rivas que pasó dos años y algo más en prisión preventiva y la libertad que se le dio será utilizado en esa línea siendo objetivos viendo el asunto a sangre fría hay que precisar cómo se puede establecer una línea explícita probatoria entre manuel rivas y la orden de aniquilar a junio ramírez que llevó a cabo argenis contreras yo he dicho aquí que a nivel jurídico esto no se trata de presunción que a nivel de leyes no se trata de que yo infiero sino de que tiene que existir un elemento explícito palpable objetivo que demuestre en este caso que manuel rivas dio la bendita orden y que si ese elemento no aparece o no está entonces le toca la libertad y eso lo sabe todo aquel fiscal que estuvo involucrado en ese proceso y es ahí donde la opinión pública tiene que adquirir un poquito de conocimiento no para que el corrupto se salga con la suya no no es para eso sino para exigirle a los fiscales en sentido general un poco más de responsabilidad y que no se detengan en lo mediático porque lo que ocurre en muchos casos es que cuando un fiscal entiende que tiene la opinión pública a su favor no hace más nada porque entiende entonces que el juez actuará consono con eso pero en algunos casos ocurre que el juez dice no pero que yo no puedo yo no puedo mandarlo para la cárcel porque o sea aquí falta este elemento aquí no está este eslabón perdido con el cual se comprueba el hecho pero no está entonces en algunos casos ha ocurrido eso y hay jueces que no han querido arriesgar su reputación en ese sentido pasa de todo no es un asunto lineal señores a mí en particular me ha tocado a diferencia de colegas youtubers ser la voz disidente en este tema nada más fácil que decir wow manuel rivas lo dejaron libre miren qué chapucería no no es así hay que ver qué fue lo que dijo el juez para decidir dejarlo en libertad porque si el juez me dice a mí no existe un elemento probatorio en la cadena de hechos que pueda dejarse ver claramente que manuel rivas dio la bendita orden yo voy a hacer esto con ustedes ustedes quieren saber lo que yo creo qué pasó ahí mi convicción personal manuel rivas manda a argenis a hablar con júnior ramírez y lo que yo veo ahí es que se trató de dar un tumbe pero de argenis al malogrado porque había dinero de por medio había dinero entonces ahí se dio un desacuerdo se produjo una discusión y la misma se salió de control no creo y con esto no estoy esculpándolo pero no creo que la orden explícita haya sido aniquílalo porque entonces por qué el dinero para llantarlo no me parece que se dio una discusión un desacuerdo y eso terminó mal repito con esto no estoy exculpando a manuel rivas lo que estoy calibrando es que en aquellos tiempos era más fácil resolverlo todo por otra vía claro yo tendría que volver a los hechos en sí pero en verdad no es mi interés a esta altura de juego ahora manuel rivas está libre y esto va a servir para cuestionar la sistemática petición de prisión preventiva que suelen hacer jenny berenice y wilson camacho controlando elegido punto com triple w controlando elegido punto com con edil olivo a la cabeza desde new york para república dominicana y viceversa la diáspora el accionar de la diáspora dominicana en eeuu puede seguirlo a través de triple w punto controlando elegido punto com lo te don tiene este 11 de septiembre el sorteo que se llevó a cabo el 22 de agosto un ganador pero nunca apareció se le da siete días para que reclame el premio no apareció y pro consumidor sus protocolos de este tipo de sorteos pues determina que se debe efectuar otra vez y en efecto será este próximo 11 de septiembre y la buena noticia es que tú podrás tener una oportunidad más para ser el ganador de esos dos millones del agarra cuatro de lote don energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga con ser solar llama o escribe ahora mismo a los expertos a los profesionales en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución para toda la vida nos vamos a las calles con dominica news network y su encuesta a quien prefieren abel martínez oa leonel fernández vamos a ver qué respondió la gente en las calles reitero abel o leonel agarre su lapicero y su hojita para que comience a sumar bienvenidos a dominica news network a ninguno a león leonel fernández aquí no te prefieres presidente abel o leonel a ninguno a ninguno a los dos aquí no te prefieres presidente abel o leonel leonel gracias aquí no te prefieres presidente abel o leonel no no aquí no te prefieres presidente abel o leonel a quien te prefieres presidente abel o leonel este gobierno no 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 ha dado una respuesta a los choferes vámonos vámonos con otro que no sea este gobierno cualquiera otro aquí no te prefieres el presidente abel o leonel abel martínez 50 Tina a quien le prefieres presidente a la misma persona 3,4 presidente abel hoy libro yo no系×1 blogs aquí no te prefieres presidente devoted 1 ¿A quién tú prefieres presidente, Abel o Leonel? ¿A quién te prefieres el presidente, Abel o a Leonel? Leonel ¿A quién te prefieres el presidente, Abel o a Leonel? Leonel ¿A quién te prefieres el presidente, Abel o a Leonel? A Leonel, a Leonel, ¿ya? ¿A quién te prefieres el presidente, Abel o a Leonel? A ninguno, ninguno ¿A quién te prefieres el presidente, Abel o a Leonel? A ninguno de los dos, son igualitos, son dos gatos ¿A quién te prefieres el presidente, Abel o a Leonel? No, a ninguno de los dos Y gracias a quien usted prefiere de presidente abel o alión él ? caob razón abel martine No soy de ninguno de los dos, Gracias a quien prefiere de presidente abel o alión él Aquí usted prefiere de presidente abel o alión en el final de rey metro Kybah ven que el presidente abel o alión el A ver, yo no sé de ninguno de los dos. Gracias. ¿A quién te prefiere el presidente, Abel o Lionel? Yo no estoy en ese asunto. ¿A quién prefiere el presidente, Abel o Lionel? ¿Cómo te digo, mi hijo? Yo no doy opinión. Como cristiano, tengo solamente una sola vocación. No soy religioso, pero mi única verdad es en el grito que a mí me restauró y me ha llenado de lo que yo hoy soy. Solamente te puedo decir que como ciudadano, como cristiano, tengo que votar porque es normal. El Señor dice en su palabra que nos sometamos a las leyes terrenales. Entonces yo tengo que someterme a lo que Dios dice en su palabra. Vamos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Si estás en Piantini, te cuento que ahí tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler. Tiene 48 metros, está en un tercer nivel. La plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica. Te puedes poner en contacto con María Herrán a través de nuestro número 829-741-3061 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en Piantini. Pero también tenemos un apartamento en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo, más de unos 130 metros, está en un tercer nivel. Ahí están las fotos. Tiene tres habitaciones, 2.5 baños, dos parqueos, techados paralelos, amplia cocina, comedor, área de lavado y habitación de servicio con su baño. También tiene un balcón, está excelentemente ubicado con lobby, gas común, seguridad de las 24 horas, planta full y portón eléctrico e intercon. Puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles. 829-741-3061. La farmacia Medicar GBC tiene un anuncio importante para los dominicanos. Los medicamentos de hipertensión y diabetes cuentan con un 30% de descuento en todas nuestras sucursales, a men de que estamos abiertos de lunes a domingo y de que los medicamentos convencionales están en un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros con la cual tú puedes contar, la de los dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!